...que como les digo, conozco desde hace muchísimos años y que ha hecho una labor excelente como servidor público. También quiero decir que es una decisión que le corresponde única y exclusivamente a los poblanos y yo soy muy respetuoso de las competencias, ya ven que cuando el titular del Ejecutivo ha querido intervenir en la Cámara de Diputados, ahí lo ofrenda. Y le digo, esto no porque esto es competencia de la Cámara de Diputados, lo mismo, entonces me gusta respetar lo que son las competencias de cada quien. Genoveva pues da muestra clara de ello. También queremos anunciar en conjunto este inicio de los trabajos de mantenimiento, ordenamiento y arborización de la recta Cholula en el tramo de la calle Teciutlán, es decir hasta La Paz y hasta el puente del SAT que todos ustedes conocen con una inversión de 12 millones de pesos. ¿Qué se va a realizar en esta avenida y a su alrededor? Es un programa también de paisajismo. Como ustedes podrán observar que estamos en pleno camillón y hay absolutamente hueco. La gestión efectiva de recursos, pero que también cualquier otra cuestión que se requiera por parte de la Cámara de Diputados y por parte de nuestra gestión ante el gobierno federal a través de las distintas comisiones de la Cámara y por eso están presentes igualmente las y los diputados federales, pues somos un trabajo que realizamos en equipo. Yo veo muy bien a Eduardo Rivera pues como el trabajo que está haciendo, es un compañero que...